A buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana. En punto ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas las emisoras unidas en red desde este momento. Rosa María Palacios, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar hoy día hablando de la responsabilidad. Un valor muy importante. Mira la cara de Eduardo. No te estoy mirando a ti. Tranquilo. Bueno, fíjense. Hay que ser responsables en nuestro trabajo, ¿no? Y empezar por los periodistas. El caso del ciudadano chino, propietario del Chifa Asia, Li Fang Ming y su socio Liu Xunhuan, ha sido un caso célebre, creo yo, para el estudio de noticias, porque fueron acusados falsamente, pero falsamente, de vender carne de perro. Y no solamente fueron acusados falsamente, sino que fueron privados de su centro de trabajo. Tuvieron que cerrar 15 días, y como ellos explicaban ayer en una lota que leí, tuvieron que mantener una planilla de trabajadores durante 15 días. Porque ellos decían, estos muchachos también necesitan su trabajo. Entonces, cuando hacemos daño a los demás, yo creo que nuestra primera responsabilidad es ponernos en el zapato del otro y pensar qué estamos haciendo, ¿no? Y se ha investigado ya un poquito más, y aparentemente hay una persona que es un protector de los animales, que tiene un albergue para perros, que ha pedido disculpas, que vio a estos cocineros llegando a su centro de trabajo en su carro y bajando la carne que habían comprado el urín. Y junto al costal de carne venía su perrito, que era su mascota. Y no me pregunten cómo, por eso este programa se llama A Pensar Más, este señor pensó menos, pensó que el perrito también se ve a la olla. O sea, no sé, tú te vas de compras al mercado con tu perrito, compras papa, camote, azúcar, no sé, menestras, y regresas con tu perrito, y significa que al perrito lo vas a meter a la olla con la papa, con el camote, con el guiso de perro. O sea, ¿en qué está pensando? De verdad, qué poca educación. Para ser una persona que ama a los animales, la verdad, no ama a los seres humanos. Yo creo que una persona que ama a los animales, en primer término, tiene que amar al prójimo. Entonces, el perrito del que hablábamos ayer, el fiscal lo ha entregado a una tercera persona. Y ahora la señora no quiere entregar al perro. Felizmente está ubicado. ¿Pero por qué no quiere entregar al perro si no es de ella? Se ha apropiado de un bien ajeno, por orden de un fiscal. ¿Qué tiene que ver ahí con el perro? Es una cosa increíble. Yo he propuesto que se haga un seminario sobre fake news en el Chifa, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer Ultero P.E. sacó una muy interesante, todas las noticias que salieron sobre este tema. Y todos los medios tradicionales más importantes del Perú, el Comercio de la República, Perú 21, RPP, todos pusieron, se incauta carne de perro. No, no se incauta carne de sospechosa procedencia que está siendo analizada. No, se incauta carne de perro, de frente, en independencia, chifa, etc. Y nadie puede, a no ser que tengas ojo de ADN, ¿no? A simple vista, determinar de qué cosa es la carne. Entonces, la responsabilidad que tiene un medio en sacar una noticia que hace daño a otra persona es muy grande. En este caso, yo no creo que haya habido dolos, ¿no? Sino lo que ha habido es negligencia. Es decir, no hay ningún deseo, yo creo, de fastidiar a estos dos cocineros que están felices con su chifa en independencia. Lo que ha habido es negligencia. Es por ganas de hacer noticia y por, también, digamos, darle cabida a personas que sin ningún conocimiento de causa están exacerbando a la población. Las imágenes de las personas entrando al chifa, y ellos han contado que los amenazaban con incendiarles el chifa, o sea, para mí es impresionante. O sea, ojalá los seres humanos reaccionaran así por la vida humana. O sea, reaccionan así porque creen que hay un perrito muerto. Y cuando muere una mujer, cuando muere un hombre, ¿tenemos ese tipo de reacción? A veces con los niños sí, pero no con los seres humanos. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué clase de cómo podemos ser responsables de nuestros actos si vamos a incendiarle el chifa a dos personas que tienen dificultades, hablando castellano, que tienen dificultades para expresarse, a los cuales no se les escucha? Ahora les están pidiendo disculpas, se están yendo a comer a su restaurante, en fin. Pero es un local grande, que tiene más de 200 sillas, tiene para atender a 200 personas en simultáneo. Y han tenido el chifa ahí en casi un año. Y de ahí les ha bajado completamente. Y no solamente eso, sino 15 días cerrados. Que en ese tipo de negocios es la muerte. Es realmente la liquidación. Cualquiera que tenga un restaurante que sabe que estás en el día a día, porque ganas así día a día, que te cierran 15 días, y tengas que mantener una planilla, no sobrevives. Es bien duro, la verdad. Entonces, fake news, como dicen los gringos. Pero en este caso no es un fake news doloso, es un fake news por negligencia. Hay fake news, noticia falsa, fake es falso. Noticia falsa dolosa. ¿No es cierto? Dolosa porque sabes que estás mintiendo, pues. Sabes que estás diciendo una mentira para conseguir un resultado esperado. La indignación, conmover, etc. Yo creo que la conducta del Ministerio del Interior hoy es casi linda con el fake news. Miren, ¿cuál es la noticia del día? Sacaron a 150 policías de la comisaría Cantorrey. Ah, carajo, qué bien, qué bien, los votaron a todos. No los han votado. Siguen siendo policías. Los van a poner en otra comisaría. Los van a rotar. ¿Qué objeto? Ninguno. Satisfacer la ira popular, ¿no es cierto? Calmar con agua tibia algo que en realidad no tiene ningún valor. Es cambiarlo todo para que no cambie nada. Se llama gatoparadismo. A todos los módulos de sitio. El juego de las sillas. ¿Y qué logramos? ¿Hay responsables en lo que pasó dentro de esa comisaría? Por supuesto que hay responsables. Primero, la primera responsabilidad es explicar por qué había vacaciones útiles dentro de una comisaría. Porque, digamos, puede ser un lugar muy seguro, pero puede ser un lugar muy inseguro a la vez. Porque en una comisaría, ¿no es cierto?, está preparada para recibir delincuentes. Entonces, delincuentes y niños en vacaciones útiles no parece un buen combo. Para empezar, dos, hay una ley que establece que la policía tiene la obligación de buscar a los niños y cualquier niño discapacitado, adulto discapacitado, miembro de la tercera edad, es decir, cualquier persona vulnerable, se llama la ley Brunito, tiene la obligación de buscarla de inmediato. No tiene que esperar 24 horas. Ayer el Ministerio del Interior me manda por Twitter ¡Ayúdanos a difundir la ley Brunito! El Ministerio del Interior me dice ¿Y por qué no la difunden entre sus policías? ¡Ustedes! O sea, perdón, ya no entiendo nada. O sea, no es responsabilidad del Ministerio del Interior enseñarle a su policía que esa ley existe. O sea, nosotros le tenemos que enseñar a la policía que la ley existe. Y tres, yo entiendo que poner la cara de los violadores puede ser una magnífica medida. ¿Por qué se pone después del asesinato de esta niña? O sea, ¿por qué no se hizo antes? Estaban en la lista de violadores. Estaban en la lista de los solicitados. Tienen recompensas. Ya estaban puestos. Carlos Basombrío los tenía puestos en una pared. Recién los ponen ahora. Entonces, ahora tenemos que el Ministerio del Interior nos bombardea en Twitter para que pongamos las fotos de gente desaparecida. Con mucho gusto. Nos bombardea para que pongamos la cara de los violadores. Con mucho gusto. Vota a 150 policías de la comisaría. Ya pues. Esto parece un montaje de una semana. Porque en dos semanas nos olvidamos de la niña. ¿O no? ¿O no? Entonces, ¿por qué no hacemos políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo? Hoy día vamos a tener una invitada para hablar de eso. Penas graves hay en el Perú. Miren, si no te disuade la cadena perpetua, como digo yo, tampoco te va a disuader la pena de muerte. Y hoy día en el Perú tenemos 8.000 presos por violación sexual, de los cuales más de 5.000 ya tienen condena. O sea, ya están condenados. No tengo los porcentajes, pero entiendo que un alto número es cadena perpetua. Porque son violadores de niñas. Básicamente, violadores de niñas del entorno familiar. Entonces, lo que tenemos que discutir son políticas públicas que sirvan. Yo me alegro mucho que se hayan juntado a la Ministra de la Mujer, que se ha ido, por si acaso, a un Congreso de la Felicidad en Dubái. ¿Sí? Así se llama el Congreso. Congreso de la Felicidad. De la Felicidad. Para examinar cómo tiene una sociedad feliz. A Emiratos Árabes, creo que sí. Donde las mujeres, ¿no es cierto?, no son precisamente felices. Hasta donde entiendo. Donde podemos contar algunas normas que se aplican a las mujeres ahí. Pero en fin. Entonces, mientras todo esto pasa, se ha ido al Congreso de la Felicidad. Al Ministro del Interior no lo tocan ni con el pétala de una rosa. No sé si se han dado cuenta. Si fuera basombrío, estaría allá en la Plaza Bolívar. Le estarían clavando los clavos, así, en la cruz. Y poniendo abajo el fuego, para quemarlo vivo. De cabeza, como San Pedro. O sea, olvídate. Y este señor, ¿no? No sé, porque repartía calendarios con los niños Fujimori y parece que nadie lo toca. Es increíble. El Ministro del Interior desarrolla toda esta actividad, ¿no? Saca fotos, manda fotos, vota policía. Pero, pero, nadie lo toca. Si fuera basombrío, estaría frito pescadito por los dos lados. Ya. Ya estarían citándolo para interpelación, censura, ¿no? No está. Nada. Pero, nada. Y ahí hay a mala atención también, ¿eh? O sea, raro. Ni siquiera que haya una moción para, oiga, usted venga a informar, ¿no? Nada. Nada. Hoy día, Perú 21, suele sacar una estadística que todos conocemos. 70 violaciones diarias en promedio. Porque, claro, son 25 mil casos denunciados en el 2017. Y el 76% de las denuncias son de menores de edad. Porque no es que la mayoría de las violaciones se den con menores de edad. Es porque donde ya el caso es tan escandaloso que tienes que ir a denunciar. Porque estás tratando de proteger a un menor de edad. La mujer mayor de edad está completamente desprotegida frente a la violación. Como veremos ahora. Uno de los asuntos más graves en violaciones de mayores de edad es que la pena es bajísima. Están justamente en un proyecto de ley tratando de incrementar la pena. ¿Cuántos años es? Ocho, me parece que es la máxima por violar a una mujer mayor de edad. Mayor de 18 años. Ocho años. Ocho años, la máxima. ¿Y con las gracias? ¿Hay gracias o beneficios? Sí, por supuesto. Si no hay violación agravada, sí. O sea, si hay violación con secuestro, por ejemplo, ya es agravada, ¿no? Pero si no, tranquilo. Tranquilo. Y los jueces no son muy severos con esa violación tampoco. Además, probar la violación de una mujer adulta es bien complicado. Es bien complicado. Porque lo que va a señalar el victimario es que ha habido consentimiento. Sí, señor, sí, señor, pero consentías. Y aquí, a ver, por ahora tú que no hubo consentimiento. Eso no lo puedes hacer con niños, pues. Claro. A ver, ¿qué consentimiento va a tener una criatura de 11 años, por el amor de Dios? Ahí no hay, menos de 14 años no hay consentimiento, punto, violación. De todas maneras. Y ahí la pena es de... Ahí si te pusiera perpetuo. Perpetuo. Claro, menores de 14 años, perpetuo. Y seguida de muerte, con secuestro, perpetuo de todas maneras. O sea, no hay discusión. En el caso de esta niña, es clarísimo que es perpetuo. Ni sin pestañear. Además, está confeso el hombre. Confeso y todo, perpetuo. No hay más discusión. ¿Verdad? O sea, va a ser un procedimiento judicial bastante rápido. Además, si él se acoge a la confesión sincera, que es probablemente lo que haga, y ellos, sí señor, soy responsable, papá, papá, le pongan pues 35 años. Pero por la edad que tiene, morirá en la cárcel. Entonces, ese no es, tal vez, el problema más grave para combatir la violación a los menores. La pregunta es, ¿por qué se da la violación a los menores? ¿Por qué son tan vulnerables? ¿Por qué están tan desprotegidos por la sociedad? Y la razón por la cual algunos padres, ¿no es cierto?, son acusados a veces de ser hiperprotectores de sus hijos. Cuando dicen, no, le están haciendo un daño al chico, demasiada protección. En la sociedad en que vivimos, lamentablemente, tenemos que ser muy protectores de nuestros hijos. Lamentablemente, vivimos en una sociedad en la que hay que proteger a los niños todo el tiempo. En que un niño tiene que estar acompañado todo el tiempo. Y no necesariamente de su tío, por si acaso. O sea, exactamente al revés. Tiene que estar todo el tiempo acompañado de su madre, de su hermana mayor, de alguien que lo pueda proteger. Y además, el propio niño tiene que ser muy educado en su propia autoprotección. Y en eso estamos fallando en la escuela. Fallando en la escuela, notablemente. Los niños tienen en la escuela que tener las herramientas necesarias para poder defenderse desde la más tierna infancia. Lamentablemente, es la sociedad en la que nos toca vivir. Entonces, tenemos que hacer que el niño, él mismo, se autoproteja. Este rodeado de adultos o de algún adulto. Y lo más complicado, que no hay en el Perú, pero sí hay en otros países. Son servicios sociales de protección al menor. Que en el Perú son muy incipientes. En Estados Unidos, si tú a tus hijos los maltratas, se llevan a tus hijos. Punto. O sea, y la amenaza es tan grande que la gente se porta bien, pues. Así es. O sea, si tú a tus hijos los tienes en un hogar hacinado, no les das de comer, no los mandas al colegio, los niños son golpeados, llega una asistente social, verifica la situación, viene la policía y se llevan a los niños. A un hogar temporal o a un hogar del Estado. Hasta que tú cambies tu conducta y puedas probarle un jefe, has cambiado tu conducta. Pero no te dejan a los niños. Y así han rescatado a muchísimos niños de situaciones de peligro. Claro, eso cuesta dinero. Cuesta muchísimo dinero. En el Perú tenemos hogares, sí tenemos hogares, de niños que no han sido dados en adopción. Sino que han sido entregados para su mejor cuidado porque la familia no los puede criar. Y que es el caso del puricultorio, por ejemplo. No son niños abandonados en el sentido de que no tengan padre o madre porque sí los tienen. Sino que sus padres no los pueden criar. Y así lo reconocen. Pero hay casos, les digo, en otros estados donde si los padres no se ocupan de sus hijos en un estándar mínimo, ¿no es cierto? El Estado se los lleva. El Estado se los lleva porque necesitan una atención que la familia no le está prestando. Y esa puede ser también una salida para personas que saben que en una familia están pasando cosas, ¿no es cierto? De las cuales nadie quiere hablar. Porque el problema es el encubrimiento. En la violación de niñas y niños uno de los graves problemas es el encubrimiento. Porque a veces hay un familiar que sí sabe lo que está pasando pero no lo denuncia por el temor a perder un ingreso económico, que es el que provee justamente el violador. Entonces, si tú das una alternativa de un lugar a donde se puedan llevar a los niños sin que eso altere, digamos, la composición de la familia, entonces sacas del entorno del violador al niño e inmediatamente lo salvas. Entonces, hay estrategias que se pueden seguir. Pero yo lo único que escucho es penes-muerte, penes-muerte, penes-muerte. Penes-muerte no va a resolver nada de lo que les estoy diciendo. Si, como les reitero, la cadena perpetua no los disuade. Si hay 8.000 presos con la mayoría esperando cadena perpetua o con cadena perpetua y no los disuade, no, pronto vamos a necesitar además tener una cárcel para condenados a cadena perpetua. Únicamente para condenados, agresores sexuales condenados a cadena perpetua, porque van a ser tantos, en este momento son casi el 10% de la población penal. Número uno es robo agravado y número dos es agresión sexual. O sea, imagínate, ahora, no es que, como siempre digo, no es que ahora se haga más, no, siempre se hizo, ahora se denuncia más. Entonces, eso implica una realidad penitenciaria completamente distinta. Por supuesto, siempre se ha dicho, y el mito, que en la cárcel a los violadores del niño los matan, ¿no? Cosa que no me consta, o que los violan, o que, en fin, no me consta. Pero lo que se dice es que el número es tal, es tal ya, que perfectamente pueden protegerse entre ellos, ¿ah? Porque no son una minoría dentro de la cárcel, ya son el 10% del penal. Es así de grave. Entonces, estos son los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. No crear estas noticias falsas de, estamos preocupados por los niños. Entonces, publicamos la cara de los violadores, publicamos la cara de los niños desaparecidos, todo mezclado, todo a toda velocidad. Hay que decir una cosa también que es cierta. Muchísimos de los niños desaparecidos, y adolescentes desaparecidos sobre todos, que tenemos registrados en el Perú y denunciados como desaparecidos, se han ido de sus casas porque sus casas son un lugar de violencia. O sea, no quieren volver, no es que estén tratando de volver a su casa, no. No, quieren irse a otro lugar, donde un familiar, a otra ciudad, en fin, a buscar otro camino, porque en sus casas hay excesiva violencia y no quieren estar ahí. Eso es verdad. O sea, no son casos de secuestro, son casos de personas que huyen, y que lamentablemente, siendo tan jóvenes, terminan obviamente en situaciones también muy vulnerables, ¿no? Muy, muy vulnerables, se enganchan en situaciones espantosas y no encuentran el camino que necesitan. Pero sí hay jóvenes, este, que simplemente, jovencitos, ¿no?, adolescentes, que se van de sus casas porque no pueden seguir viviendo en el clima de violencia en el que viven. O sea, si tienes un padrastro violador y ya llegas a los 16 años, y no te da la gana, pues, agarras tus cosas y te largas. Así de fácil. Entonces, hay que tener mucha más, creo yo, sensibilidad a la cantidad de situaciones que son muy diferentes que se dan en el abanico de los hogares del Perú. Y yo no veo esa sensibilidad. Ya, 150 policías en su casa. ¿Qué tendrá que ver el de la puerta? ¿Qué tendrá que ver el que hace mantenimiento a los carros, no? O sea, ¿no? El que hace la guardia de madrugada, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Nada. Acá la decisión, obviamente, la responsabilidad, obviamente, es el comisario. El comisario. Para empezar. El de turno, el jefe de turno. El jefe de turno. El que recibe a los padres con la denuncia. Esas personas sí tienen responsabilidad. Pero estamos hablando, pues, de una docena de policías. No estamos hablando de los 150 policías de la comisaría. Que, reitero, no los van a sacar de la policía. Los van a rotar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un ministro que quiere hacernos creer el cuentazo de que está chambeando. No sirve chambeo también. Votemos a todos, los volvemos a contratar y ya está. Pésimo. Pero pésimo. Y como les digo, este bombardeo de fotografías es muy útil. Yo no soy fisionomista, le decía a Abel. Tú tampoco, ¿no? No, no. Yo soy un desastre. También me enseñan, no recuerdo. Pero hay personas, gracias a Dios, en nuestro país. Todas partes, ¿no? Que ven y las recuerdan todas las caras. Son unos tromes. Son muy buenos fisionomistas y no se les escapa una. Entonces, este, sí. O sea, evidentemente, habiendo tanto agresor sexual. Pero también yo creo que los medios de comunicación tienen que unirse a otras campañas. Sobre el cuerpo de los niños, por ejemplo, enseñarles qué pueden hacer. El otro día me pasaron un corto de ocho minutos que irían a pasar en las escuelas todas las mañanas mientras los niños forman. ¿Verdad? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién no puedo hablar? Muy interesante. Ayer a través de las redes ha corrido un pequeño video donde se ve a un señor. Hay dos videos. Un señor vestido con algodón. Algodón, para que los niños lo van jalando y se los lleva a donde quieren. Y claro, y después el señor reparte a todos los papás, así de fácil un pedófilo se lleva a tus hijos. Así es. En un parque. Está tremendo. Y el otro video, no sé si lo viste, Rosa María, es de un señor que va con un cachorrito. ¿Ya? Y va la mamá y le dice, yo le demuestro que su hijo me acompaña. Claro. No, mi hijo está muy... Muy bien entrenado. Va con el cachorrito, hace que juegue con el niño y le dice, ¿quieres ver más? Yo tengo más cachorritos. Claro. Vamos a ver. Y se lo lleva. Lo lleva. Son niños. Tampoco los podemos poner a los niños. O sea, les podemos enseñar todas las herramientas posibles para defenderse, pero tampoco podemos quitarles la fantasía, la curiosidad, que es natural en la infancia. Por eso es que tiene que haber un adulto parado al lado de ese niño, pues. Por eso es que un niño no puede jugar solo en un parque si no tiene vigilancia de un adulto. Lamentablemente. Por eso es que un niño no puede salir solo caminando al colegio. Tiene que salir o salir en grupo, ¿no es cierto?, con sus hermanos, con los mayores, los mayores cuidan a los menores, ¿no es cierto?, o sale con sus padres, pero no puede salir solo, pues. Todo el mundo me escucha así, ¿no? Hasta que no tiene edad, hasta que no tiene 15, 16 años y ya sabe cuidarse en la ciudad, ya sabe tomar un micro. No. No, pues, o movilidad, o adultos, porque justamente ahora van a poner brigadas escolares alrededor del colegio. Miren, eso funciona para vender drogas, ¿ya?, pero el pedófilo no ataca ahí. El pedófilo ataca en una situación en la cual él se gana la confianza de alguien, ¿ok? Entonces tienes que tener un largo rato de trabajo para ganarte la confianza con el perrito, con el dulcecito, eso no va a suceder a la salida del colegio donde el niño ya está entrenado para regresar a su casa, ¿no?, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en esta pobre niña, sale de su taller, primer problema, ¿no?, negaron que hubiera estado ahí cuando había estado ahí, sale de su taller y este desgraciado se ha ganado su confianza, se gana la confianza, yo te llevo en bicicleta, bueno, pues, ya nos vamos a la bici, pues. Imagínense ustedes. Lo que me ha llamado la atención de esta información de que la niña entró a la comisaría, Rosa María, es que dice, ha entrado a la comisaría, pero no ha estado en el taller. Claro, nadie pasa en el taller. Y que ha hecho dos horas esa niña dentro de la comisaría, nadie sabe nada. Y nadie da cuenta de nada. Se puso a conversar con nadie. Qué rara comisaría. Qué rara comisaría, ¿no? Se puso a conversar con nadie. ¿Qué pasó ahí adentro? Y que no se sepa qué pasa dentro de una comisaría, ya es el colmo, ¿no? No, sí, yo entiendo que evidentemente había que hacer cambios. Y que inmediatamente un grupo de policías tengan que ser pasados inmediatamente a una investigación. Los del turno. Exactamente, a una investigación. Pero no, 150 policías a la calle. ¡Guau, qué buen ministro! ¿Por qué no votamos a los policías de todas las comisarías del Perú? Así no funciona. Eso es efectista, pero no tiene ninguna posibilidad de que eso sea mejora para nadie. Hay otras estrategias. O sea, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, o sea, para el Ministerio de Educación, evidentemente, toda la estrategia que hay en la escuela. En el Ministerio de la Mujer, comenzar a discutir si es posible tener normatividad y presupuesto para que los alcances de Ninavif lleguen a muchos más niños. Que tienen que ser retirados de sus hogares porque están en situación de vulnerabilidad total. No solo por pobreza, porque miren, se puede ser pobre. El problema no es la pobreza. El problema es la violación sexual. Tú puedes ser pobre, pero muy honrado y muy digno. ¿No es cierto? Y tener poco que comer, de repente, y pocas cosas materiales, pero le das a tus hijos valores, dignidad, espíritu de trabajo, solidaridad. Y en ese hogar no hay ningún problema que no sea el derivado de la pobreza. O sea, la pobreza no genera violadores. Lo que genera violadores es la falta de educación. Ni la anemia, ¿no? Ni la anemia. Escucha. Ni la anemia. A veces, pues, ¿sabes qué pasa? Que a los políticos los agarran en su cuarto de hora y se les sale... De verdad, pues, cada frase que tú dices, Dios mío, mejor no den entrevistas en vivo, ¿no? Escriban nomás, ¿no? Porque, de verdad, es... O sea, la anemia, pues, no es causa de la violación, pues. O sea, la anemia pierde hierro, pues, pero no... La pérdida de hierro no significa que tengas a violar. O sea, yo entiendo a lo que iba, pero le reitero, la violación de menores se da en todos los niveles sociales. Es un problema de educación de las emociones. Es un problema de educación de los hombres que no han educado sus emociones ni sus impulsos sexuales. Porque no han recibido nunca una educación al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿no es cierto? Sí, con la congresista Tania Pariona. Exactamente. Que nos va a hablar justamente de las... De todo lo que está pendiente de aprobarse en el Congreso y que durante un año nadie ha querido aprobar. Y ahora todos quieren aprobar. ¿No? Regresamos. Volvemos. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veras y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Jesús quiere testigos, personas que difundan esperanza con su modo de acoger, de sonreír y sobre todo de amar. El cristiano por eso no se deja llevar del desánimo o de la queja, ya que gracias a la resurrección está convencido de que no hay ningún mal que sea infinito, ninguna noche que sea eterna, ningún hombre que no pueda cambiar, ningún odio que no se pueda vencer con amor. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. Ocho de la mañana con treinta minutos, ocho con treinta y estamos ya en la red de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, RSD, Radio Santo Domingo en Chipote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Uncayali, Radio Quillabama en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y desde Acucho ya está lista la congresista Tania Pariona Tarki para conversar con Rosa María Palacios. Rosa María, adelante. Muy buenos días, congresista Pariona. Estamos aquí desde Lima conversando con usted que se encuentra en Ayacucho. Aló. Alí, en Puncho, Ñañaña y Rosa María. Buenos días, Rosa María. Qué gusto, desde Ayacucho. Guay, tamasíncula para todos. Efectivamente, estamos tratando de establecer medidas serias para fortalecer sanciones penales que tengan un efecto justamente en la reducción del crimen, que es lo que estamos buscando. O por lo menos que tengan un efecto en buscar justicia para las víctimas. Congresista Pariona, entiendo que usted y otras congresistas presentaron una serie de proyectos de ley el año pasado. ¿Qué destino han tenido estos proyectos? ¿Por qué no se han aprobado? Bien, Rosa María. De temas varios que abordamos por pleno, por plenaria. Yo he notado muy de cerca incluso afirmaciones de congresistas que dicen, ¿y por qué vamos a dar prioridad solo a los proyectos que abordan los derechos de las mujeres? Sabiendo tantos otros temas que incumben al país en su conjunto. Yo creo que en este momento hay una responsabilidad del Parlamento tener que abordar distintas iniciativas que justamente están orientadas a hacer drásticas, por un lado, en las medidas de sanción y el cumplimiento de estas, así como las políticas de prevención y de los cambios que se requieren dentro del Código Penal, entre otras normativas que nosotros creemos que son prioritarias. Por ejemplo, los cambios en la Policía Nacional, en la propia Fiscalía, dentro del Poder Judicial, solo por poner un ejemplo, Rosa María, en la Fiscalía necesitamos Fiscalías de Familia que tengan competencia penal para sancionar los casos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Sin especialidad, lo único que estamos consolidando es la impunidad. Porque se ven todos los delitos juntos y los de las mujeres, los de las jóvenes y las niñas violentadas, violadas, no se priorizan. Esto está aprobado ya en el Congreso, listo para debatirse en el Pleno y todavía no ha ingresado. Es un tema, con esta parión, complicado, porque los jueces de familia ven la parte civil de familia, ¿no es cierto?, tenencia, patria protestada, alimentos, pero no ven la parte penal. Y eso implicaría una revolución, pero también, como usted dice, nadie mejor que un juez de familia para entender el problema de la vulnerabilidad de un menor dentro de la familia y que además que pueda tomar medidas de protección para el menor justamente durante un proceso penal. Que el menor sea retirado de ese hogar, que sea enviado donde familiares que lo puedan cuidar o que el Estado asuma su cuidado mientras se decide cuál va a ser su destino final. Pero eso hoy día un juez de familia no lo puede hacer. Así es. Así es, Rosa María. Y mientras la ley 30.364 dice que debe haber un máximo de 72 horas para audiencias de protección, en la práctica eso toma tres meses y más por la carga acumulada que van en contra de las víctimas. Gracias. El Poder Judicial ha dado una data, ¿no?, de 406 condenas por delitos de violación sexual al 2017. 60 de ellos con cadena perpetua, pero estas cifras son muy bajas, ¿no?, para la cantidad de denuncias que bordeamos por los 25.000 por violencia sexual en el año 2017. Claro. Hay que decir una cosa, el año pasado hay 25.000 denuncias y el stock de presos que viene de antes, digamos, hoy, entre condenados y procesados son 8.000 con correo en cárcel, digamos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que un tercio de los denunciados termina en cárcel, pero es menos en realidad porque 25.000 son solamente las del 2017. Así es. Entonces, hay otro... Así es. Hola. Aló, acá estamos, acá estamos con el cita Tania Pariona. El otro tema que ustedes han planteado que era importante era la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual, agresión sexual, delitos contra el pudor, etc. ¿Qué han avanzado en eso? Bien, Rosa María, este proyecto de ley al que hace referencia está orientada justamente a perfeccionar la legislación en lo referente a la sanción penal. Varios artículos del Código Penal, de modo que hay que hacer mayor precisión en la tipificación de los delitos. Una de ellas tiene que ver con la imprescriptibilidad para los delitos, por ejemplo, de trata de personas, de explotación sexual y las formas agravadas. Añadir como agravante la violación sexual cuando se comete en presencia de niños y niñas y adolescentes, así como el estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, sea el autor del delito o provocó dicha situación o no. Entonces, este proyecto de ley, Rosa María, ya está en la Comisión de Justicia lista para debatirse. Ha tenido varias postergaciones de sesión en esta comisión justamente porque no hubo coro. Sabemos nosotros que los congresistas de Fuerza Popular, sin asisten porque ellos quieren, por alguna razón simplemente no hay sesión y hemos tenido varias sesiones fallidas cuando estaba presidiendo el congresista Alberto de la UNDE y ya el proyecto estaba puesto en agenda, sin embargo, no se llegó a debatir por la inasistencia de congresistas. El día martes, el congresista Eresi, quien en esta ocasión preside la comisión, está convocando a una sesión extraordinaria para poner en debate iniciativas como esta, que nosotros hemos presentado. Esto es la ley 1536 para la reforma del Código Penal. Ahora, la otra cosa que me parece importante que viene de otros casos es el agravamiento de las penas para la violación de la mujer adulta. Bueno, y del hombre adulto también, pero digamos que la violación de adultos en el Perú mayores de 18 años tenía penas muy bajas. Ustedes están agravando también esas penas. Sí, el incremento de penas por delitos de violación sexual, además considerando que se vulnera la libertad sexual, así como la integridad física y psíquica de las personas, observamos que en el Código Penal esta no refleja el principio de proporcionalidad, en donde el delito de violación de una persona mayor de 18 años es sancionado de forma similar que el delito de lesión grave y con una pena menor que los delitos, por ejemplo, de interferencia telefónica, extorsión, factificación de monedas, ¿no? Bordean las penas entre 6 y 8 años y cuando está en la parte más efectiva terminarían siendo 4 años. En el caso de violación sexual, y nosotros estamos incrementando no menor de 15, no mayor de 18, y va incrementando según gradualidad el delito hasta la tarea perpetua en el caso de formas agravadas. Claro, estaba mirando la tabla que ustedes nos han alcanzado de antes y después y queda claro que si se hace la reforma, ningún delito relacionado con la libertad sexual va a tener una pena menor a 15 años. Ninguno. Así es, ninguno. Esa es la idea. No menor, puede tener perpetua, pero no menor a 15 años. Rosa María, hoy en nuestro país las mujeres estamos, las mujeres, las jóvenes y las niñas estamos prácticamente en emergencia. Y aquí, Rosa María, el Ministerio de Economía y Finanzas está pasando piola, diría, se está percibido, porque la pregunta es ¿dónde está el dinero para resolver estos problemas? Exacto. Se asignan o no el dinero para los programas de prevención. Tenemos un programa presupuestal específico para atender la violencia contra las mujeres y el grupo familiar y la respuesta es que no las tenemos y lo que tiene actualmente el Ministerio de la Mujer están concentradas en la creación y por ahí la implementación de centros de emergencia mujer, pero es mucho más que el centro de emergencia mujer en nuestro país. Entonces nosotros venimos exigiendo ya hace mucho tiempo que pueda crearse un programa presupuestal para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto cruza sectores como el del Ministerio de la Mujer, Educación, Interior, el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Inclusión Social, Defensa, entre otros. Teniendo un presupuesto específico para este flagelo que hoy nos está conduciendo incluso en algunos casos a pensar en medidas demasiado populistas, diría yo, que no terminan de resolver temas de fondo y de manera multisectorial. Hay otro tema importante, congresista, que lo hemos visto, usted lo ha seguido también, que no es tan común pero lamentablemente existe, que es el caso de suicidios de adolescentes que al no encontrar justicia, al no encontrar una solución y al no tener un acompañamiento psicológico, ¿no es cierto?, optan por ese camino. Usted denunció el caso de una jovencita en Puno que se suicidó después de haber sido violada por tres miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y simplemente el caso ha quedado ahí. Sí, Rosa María, nosotros seguimos este caso una vez enterándonos del tema a través de los medios de comunicación, luego contactamos a los familiares, lo que sentían los familiares y ocurre como lo que hoy siente el padre de la niña Jimena, que ya conocemos todos, y es que hay una indiferencia tal en las instituciones, empezando desde la comisaría, la fiscalía, en llevar de manera acelera estos temas y todo un conjunto de trabas burocráticas, y terminan dilatando en tiempo y el caso sigue quedando impune con los sujetos libres, en este caso en particular el Ministerio de Defensa tomó el plazo, estaba en un proceso incluso ya de esperar la sentencia para que estos sujetos que además pertenecen a las Fuerzas Armadas puedan tener la sanción debida. Nosotros vamos a retomar este tema, sabemos que los familiares han estado de a pie y desde el despacho los hemos ido acompañando, pero no es suficiente porque estamos hablando de un caso en Ayacucho, tenemos otro caso, por ejemplo, de la adolescente en Guanta que habría sido ultrajada por más de tres personas y incluso el juez habría dejado en libertad a uno de ellos, ya el Ministerio Público se ha pronunciado mencionando que van a apelar la decisión del juez porque hay medios probatorios que dan cuenta que el sujeto que fue liberado es culpable y está involucrado en el tema, en el delito. Entonces sí, estamos siguiendo, pero es insuficiente desde el despacho porque además quienes tienen que cumplir esta labor son las instituciones especializadas que fueron creadas para esto y desde nuestra labor fiscalizadora lo que hacemos es poner en evidencia, exigir, impedir información, pero resulta también siendo muy insuficiente para el nivel de prioridad que deberíamos darle todos los sectores. Bueno, muy bien, muchísimas gracias congresista y yo le deseo mucha suerte en estas labores legislativas que tienen, como dice, que acompañar, o sea, cada parte del Estado tiene que hacer lo que le toca hacer, pero si no tenemos leyes y los jueces no las aplican y no hay presupuesto para aplicarlas y no hay programas de prevención, simplemente a las niñas de nuestro país y a los niños de nuestro país los van a seguir violando. Así de fácil. Gracias, congresista. Gracias, Rosa María. Yo termino solamente invocando a que desde el Ministerio de la Mujer y los distintos ministerios prioricen la formación en el enfoque de género a los magistrados, a la Policía Nacional, a los operadores de justicia, porque están llenos de estereotipos que terminan justamente revictimizando a la víctima, a sus familiares y a quien pone la denuncia valientemente. Y eso no nos ayuda a acceder a la justicia plena, Rosa María. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias a Tania Pariona. Vamos a hacer una pausa. Y tengo acá la columna de Pati del Río, una columna muy, muy sentida sobre este tema que quiero leérselas porque creo que expresa lo que yo siento también y lo que sienten muchas madres y padres en el Perú en este momento. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. En un convento que cejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de predicadores. Conócenos. Ingresa a www.peru.op.org. Orden de predicadores. Predicadores. La fraternidad. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe O con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción. La corrupción. Un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella. Denunciar sus males. Denunciar sus males. Comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad. La belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Feliz de hoy, omnipotentes. Pate, et filii, et spiritus santi. Descenda supervos et maniat sempre. Amén. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 46 minutos. Usted está escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo a través del Facebook Live. Hay ideas graciosas y la gente rescata cosas, ¿no? Alex Miranda nos escribe bastante y nos dice, la solución de Kenji, mándelos al servicio militar. Es absurdo, ¿no? Es un disparate. O sea, ¿por qué las Fuerzas Armadas van a querer hacerse de criminales? Lo que no entiende la gente es que la violación es un delito, es un acto criminal. No es que me provocó, bueno, no es tan grave, pues, tampoco, ¿no? No, es un acto criminal, delictivo. No, ¿qué vas a meter tú a las Fuerzas Armadas? A criminales. Estos criminales son criminales buscados. O sea, es un disparate. O sea, la gente cree que el servicio militar es un reformatorio, ¿no? Donde a palazos te educan. Así no funciona, ¿no? Además, terminarán, si metes un violador al servicio militar, va a violar a los pobres muchachos que están haciendo el servicio voluntario. O sea, es un peligro. Un violador es un violador, o sea, va a violar lo que tenga por delante. Puede tener gustos, ¿no? De repente le gustan las niñitas chiquitas, ¿no? De repente le gustan las mujeres más grandes. Pero un violador es un violador, no es otra cosa. Tendría que pasar por una reeducación de una naturaleza tal, ¿no es cierto?, que le permita, pues, resocializarse. Pero un violador es un violador. Y hay que llamarlo por su nombre. Cuando sacamos el hashtag Perú País de Violadores, ¡ay, qué horror! Bueno, hay 25.000 denuncias. Solo el año pasado. Y esa es la puntita del problema, porque eso esconde debajo miles más. Es que es lo que pasa, que no se entiende en el Perú. En el Perú la mujer no vale nada. Las niñas no valen nada. Nada, no valen nada. Entonces, como no valen nada, tú puedes disponer de su cuerpo, de su alma, lo que quieras, como si fuera tu propiedad. Ese es el problema. Oye, acá la Fiscalía acaba de anunciar que a un padre de familia, si se le puede llamar así, lo han metido preso por violar a su hija, que a los 13 años casi se suicida. Y el papito tenía 61 años y la estaba violando. Les leo la columna del Pati del Río porque me gusta mucho lo que ha escrito. Pati dice esto en El Comercio Hoy Día. Ya sabemos que en el Perú hay violadores, miles de violadores, que creen que pueden disponer impunemente del cuerpo y alma de un niño, un adolescente, un joven o una mujer mayor. Van por las calles con el instinto salvaje del depredador, buscando su presa para saltarle encima. Cualquier lugar es bueno. Cualquier momento es el apropiado. A las 11 de la mañana, después de que una víctima termina sus vacaciones útiles. A las 3 de la tarde, cuando una muchacha se acerca a censar. A la medianoche, cuando su mujer está durmiendo y no escuchará que se mete al cuarto de la niña. No importa el lugar ni el momento. Ahí están, esperando. El año pasado se denunciaron 25.000 casos de violación sexual y en las cárceles hay más de 8.000 encerrados por este delito. Podemos seguir repitiendo como un fatídico mantra las cifras apocalípticas que no dejan de aumentar. Podemos organizar un millón de marchas. Podemos sentarnos a analizar la psique de estos depravados, que por cierto son criminales, no locos. Podemos echarle la culpa a los padres que no tuvieron cuidado, a la policía que nunca responde a la altura de la gravedad de los hechos. O a la dejadez de nuestro sistema judicial, que se enrede en su burocracia y pierde de vista a la víctima. Podemos gritar todos con ganas hasta caer afónicos, que maten a la bestia. Y a pesar de tanta furia, de tanta frustración, les aseguro que a las niñas y niños de nuestro país los seguirán violando, los seguirán ultrajando y los seguirán matando. ¿Por qué? No sé, díganme ustedes. Nos levantamos pensando en cómo vamos a cuidar a nuestros hijos y nos acostamos buscando la fórmula para criarlos y volverlos unos sujetos desconfiados y aterrados. Pero no tenemos un plan, no tenemos un norte para protegerlo. Nos peleamos porque unos consideran que el Perú es un país de violadores y otros no. Nos sacamos los ojos porque es más fácil negar que hubo víctimas ultrajadas por los sodálites que cuestionaran a la iglesia. Nos insultamos cada vez que alguno menciona el aborto o sugiere educación sexual en los colegios o pide métodos anticonceptivos de emergencia. Nos negamos siquiera hablar de las mujeres violadas por los terroristas y miembros de las fuerzas del orden durante la guerra contra Sendero. Barremos debajo de la alfombra todo debate que nos ayude a volver a juntar los pedazos de esta sociedad quebrada y fracturada que somos. Hace años venimos acentuando nuestras diferencias y cuando queremos buscar algo que nos identifique, algo que nos convoque a todos, nos estrellamos con la espantosa realidad que lo único que tenemos en común es el miedo. No nos queda nada más que ese terror helado que baja lentamente por nuestra espalda cada vez que imaginamos que el próximo niño perdido puede ser nuestro hijo. Con luna de Pati del Río, nadie las ha acabado pensando. Nadie es jovencita, no tiene hijos. Pero eso es la verdad. O sea, en este momento, al final de cuentas, como lo dice Pati, estamos en debates absurdos cuando no tenemos un plan para cuidar a nuestros propios hijos. Y todos, cada vez que vemos uno de estos casos, si bien no lo pensamos a veces conscientemente, inconscientemente si piensas, podría ser mi hijo. Y nos atarra. Y nos aterra. Y eso es terrible. Hoy hay una marcha organizada efectivamente por los padres de la niña que fue víctima de este horror. Se espera mucha gente. Es una marcha de protesta contra el sistema judicial, contra el sistema policial, contra la falta de planificación, de normas, etc. Y contra todas aquellas personas que están paseándose impunemente por el país, habiendo violado a niños, niñas y adolescentes y mujeres inocentes. Vámonos a la pausa y volvemos. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org Orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad En Radio Santa Rosa Hagamos lío con el Papa Francisco Jesús quiere testigos, personas que difundan esperanza con su modo de acoger, de sonreír y sobre todo de amar. El cristiano por eso no se deja llevar del desánimo o de la queja, ya que gracias a la resurrección está convencido de que no hay ningún mal que sea infinito, ninguna noche que sea eterna, ningún hombre que no pueda cambiar, ningún odio que no se pueda vencer con amor. Gracias, Papa Francisco Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Último bloque, ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín, en Arequipa, Radio RSD en Chimbote, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Cepago en Cayali, Radio Veritas TV en Cusco y Radio Quillabamba en La Convención. Perfecto y de memoria, sin equivocarnos en uno. Qué bárbaro. Esos son por su caso nuestras radios hermanas oficiales, ¿no? Tenemos nuestros hermanitos que no son oficiales, no reconocidos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas personas en el Perú que tienen programación de radio toman todo parte de este programa y lo refunden. En Guánuco, en Abancay, sabemos que, no, y bien, bien, un saludo para la gente de Guánuco, de Abancay. Así es, y me parece muy bien, A Pensar Más está hecho para que todos pensemos más. Y en este caso, este programa ha estado dedicado a buscar verdaderas soluciones, no soluciones que son, este, como dicen, te estás desangrando con un corte de la ovalo y te ponen un curita. Eso no sirve, pues, no sirve. Hay que buscar verdaderas soluciones. Soluciones que bajen estos números y, este, y después, este, no solamente que bajen estos números, sino que, al final de cuentas, podamos, miren, si tú tienes a una persona que ya tuvo una sanción por agresión sexual, por tocamientos indebidos contra una menor, eso tiene que constar también. Entonces, lamentablemente, el famoso registro de violadores y agresores sexuales no está, todavía está en discusión en el Congreso. ¿Por qué? Porque ese es otro problema complicadísimo. Según nuestro código penal, según nuestro código penal, una persona cuando cumple su pena, ¿ok?, ya no tiene antecedentes penales, porque se ha resocializado. Entonces, no tenemos ningún registro de personas que hayan cometido ningún delito. Cuando tú pides antecedentes penales, lo que estás pidiendo, lo que va a salir, son personas que están cumpliendo una pena suspendida, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí sí sale. Pero si no tienen ningún antecedente, porque, de acuerdo a nuestro código penal, cumplida la pena, el antecedente penal se borra. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay requisitoriados, perdón, condenados por terrorismo que están en las escuelas. Y los expedientes no los encuentra nadie. Por eso es que hay agresores sexuales que están en las escuelas. Porque los expedientes no los encuentra nadie. Entonces, ¿qué será peor congreso? Que la norma que establece que los antecedentes penales se borran, desaparezca del código penal. Porque yo no quiero que mi hijo vaya a un nido, donde hay un señor que le pusieron seis años de tocamientos indebidos y que ahora ha regresado a trabajar a un nido. ¿Qué te parece la idea? Fatal, pues, ¿no? Salimos todos corriendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un registro nacional de agresores. Hay gente en la comunidad, digamos, de la informática que hacen apps, que me han ofrecido, hacemos un app para poderlo geolocalizar. O sea, a ese nivel se puede llegar de sofisticación. En Estados Unidos, un agresor sexual tiene que comunicar a la comisaría de su zona que ha llegado a esa zona y esa zona comunica a todos los vecinos. Y es feroz, porque los vecinos se ponen en pie de guerra. Pero por lo menos le dices a tus niños, no te acerques a esa casa. Tienes la posibilidad de decirle a tus niños, no te acerques a esa casa. Ya, acá, en silencio. Entonces, tenemos que trabajar también un registro de agresores sexuales. Porque yo sí quiero saber si mi vecino es un agresor sexual. Tengo mucho interés en saberlo. Pero por supuesto que tengo derecho a cuidarme. Y es una manera de prevención. Otros países del mundo lo han adoptado. Sé que va contra toda la lógica de la resocialización de la pena. Pero eso es una norma que Fuerza Popular no quiere aprobar. Porque dice que va contra la privacidad. Imagínate tú. ¡Del victimario! O sea, ¿cómo vas a proteger la privacidad del victimario? En este caso es urgente ponerlo. Es urgente. Pero tampoco lo aprueban en el Congreso. Tampoco lo aprueban en el Congreso. Estás leyendo lo que nos escriben en este momento. Sí, sí. Nos dicen que va a haber una marcha en Trujillo. Juni y Janet Nocchio Herrera nos escriben. Nos dicen, en Trujillo también habrá marcha convocada por el colectivo Chicos de Plomo, integrado por varones y mujeres no mayores de 16 años. O sea, son adolescentes. Los integrantes del colectivo Ni Una Menos, La Libertad y otros, nos uniremos a la marcha también. La concentración es en la plazuela El Recreo de Trujillo. Muy bien. Estas cosas generan lo que se llama en inglés awareness. O sea, es decir, se despiertan a la sociedad y a la comunidad respecto de un problema. Y son buenas. No resuelven el problema, pero sirven para crear conciencia. O sea, para darte cuenta de que hay un problema y que el problema es muy grande. Es mucho más grande que una víctima. Son miles de víctimas. Entonces, como sociedad, tenemos que tener una respuesta desde varios frentes. El problema es que se reúnen los titulares de esos, se toman una foto, se agarran de las manos, dicen, sí, ahora sí, el ministro del Interior se pone proactivo, vota gente. La próxima semana sigue funcionando igual. Entonces, tiene que haber acá una fortaleza mucho más grande desde el Estado, de un Estado débil como el que tenemos, para combatir un problema tan serio. Entonces, como les reitero, el Frente Educativo, la autoprotección del niño, ¿no es cierto? El enseñar a defenderle. La valoración que tiene que hacer la policía en el tratamiento a los niños, que lo ha dicho la doctora Tania Paniona y a las adolescentes y a las señoras que van, que son violadas también. La valoración que la policía hace es fatal. Entrenamiento a los fiscales y a jueces. Involucrar a los jueces de familia en la jurisdicción penal, que eso es bien complejo, pero se puede hacer con el entrenamiento debido. Programas de rescate, ¿no es cierto?, de niños en situación vulnerable, para que no continúen siendo violados, o por lo menos para que se evite, mejor aún, para que se evite su violación. Persecución, por supuesto, por violación sexual, a todos aquellos que están requisitoriados y no se les encuentra. Registro de depredadores sexuales. O sea, esto tiene que funcionar articuladamente, porque si no, el próximo año, o sea, en el 2018 no vamos a tener 25.000 denuncias, vamos a tener 50.000 denuncias. Y reitero, se denuncia mucho menos de lo que realmente sucede. Las cifras reales deben ser de espanto. Imagínense ustedes que si por cada denuncia hay cuatro que no denuncian, tenemos 100.000 personas violadas al año del Perú. Es una pandemia. Y eso tiene que ser evitado, puede ser evitado y tiene que ser evitado. Bueno, muy bien, vámonos a despedir, porque ya nos toca irnos a las 9 y 2 de la mañana. Hoy día es jueves, mañana es viernes, ya empieza el fin de semana, acá todos se arreglan, mira sonrisas. Pero esta tarde la cita, Naila, es a las 5, ¿no es cierto? Y la reunión es en la Plaza San Martín para avanzar hacia el Palacio de Justicia. Todos están invitados, se espera que vayan muchas familias con sus niños, para que tengan una idea de por qué se están protestando y por qué hay que estar alerta, alerta, muy alerta. Evidentemente no se trata de educar a niños aterrados y desconfiados, como dice Pati del Río en su columna. Tenemos que hacerlos amar la vida también, confiar en los demás, pero al mismo tiempo hay que darles las herramientas suficientes para desconfiar de aquellas personas de las que deben desconfiar. Nos tenemos que despedir. Te dejo un tema político. A ver, para mañana. Cate a cuentas para mañana. Ana dice, ¿para mañana podrían tocar el tema de la aparente fuga de Fujimori? Bueno, hay toda una serie de rumores, porque ahora va a tener una pensión de la Universidad Agraria y ha pedido que le levanten la requisitoria que tiene. Está haciendo papeleos, típicos papeleos de una persona indultada. Ahora, la pregunta es, si él confía ciegamente en que el presidente de la República no va a hacer nada con la resolución de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, de repente se queda. Si él cree que declarada sin efecto su indulto por la Corte Interamericana de Hechos Humanos está en problema, de repente se va. Bueno. Vamos a ver mañana. Lo compartamos mañana. Gracias. De la mañana con cuatro minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante el programa de hoy y les deseamos que tengan un buen día. Muy buenos días. Permiso. Gracias. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita. Ya está a la venta Rosa.